Las acciones de verificación y supervisión en distribuidoras y expendios de gas propano, así como en gasolineras, se intensificaron esta semana en todo el país, manifestó Gerber Ordóñez, jefe del Departamento de Verificación y Vigilancia de la DIACO, al concluir la visita que realizó a la envasadora de gas Zetagas, ubicada en el kilómetro 19 Ruta del Pacífico. Estamos verificando sus medidas de seguridad, la documentación para la operación de la planta, estamos verificando su taller de reparación y pintura, asimismo pues estamos verificando el contenido de los cilindros, asimismo solicitar su factura respectiva, solicitarles también para plantear sus reclamos el libro de quejas a su distribuidor y pues nosotros tenemos también nuestro centro presencial de atención de quejas ubicado en el Centro Comercial Plaza Zona 4 en el área de restaurantes con el teléfono 25 98 96 00. Los delegados de las instituciones que conforman el Plan Centinela verificaron las medidas de seguridad y que los cilindros y el combustible que se venden al público tengan el precio exacto, la calidad exigida y el precio de acorde a las condiciones fijas por el mercado internacional.